A seguir con el módulo de electrocardiograma, me faltó espacio en la vida suplicitiva para poner logos. Hay que agregar en el fondo estos dos logos porque esto no lo inventamos nosotros, no se nos ocurrió a nosotros, es un curso, entre comillas, envasado, que ofrece esta página web y que está certificado por el American College of Emergency Physicians. Así que es interesante porque es de los primeros cursos avanzados de electrocardiograma para médicos de urgencias, pensado en médicos de urgencias. Vamos a tener la sesión como introductoria hoy día y con el Lalo está pendiente un par de clases, así que vamos a ir intercalándolas y vamos a hablar un poco hoy día de isquemia. Algunos puntos para partir, ¿por qué es importante? Y eso lo vamos a revisar el hecho de por qué es tan importante que nosotros sepamos ver un electrocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a ver durante todo el curso? En el fondo es diagnóstico de síndrome coronario agudo, sutileza en síndrome coronario agudo, imitadores de isquemia, vamos a ver disritmia y predictores de muerte súbita en síncope. Esas son las sesiones que están programadas. Cada uno de estos tiene entre uno y dos sesiones, por lo menos la idea es hacerlo no más allá de 30 minutos. La idea de esto es que se consideren en el fondo como intermedios para ver el electrocardiograma. Ojalá que después de esto queden avanzados y los que ya tienen experiencia y son avanzados, tengan algunos tips adicionales. Ahora, por eso quisimos darle primero el curso que hizo el doctor Morel de electrocardiograma, para que tenga sentido hablar los distintos casos que vamos a ir viendo. No es un curso de interpretación básica, no pretende revisar todo electrocardiograma, tampoco es un curso de cardiología de emergencia. O sea, vamos a enfocarnos básicamente al electro y cuándo sospechar y cómo diagnosticar y mostrarles hartos electros. Tampoco no es standard of care del electrocardiograma. No es un problema. No es un problema.